Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Alex y el día de hoy les voy a compartir 9 máquinas para ganar dinero desde casa. A diferencia del video anterior en el cual les compartí yo 7 máquinas para ganar dinero también desde casa. Pero bueno, en este video hablaré yo de unas máquinas con las que puedes ganar dinero prácticamente en automático. Es decir, estas máquinas despachaban, atendían automáticamente a los clientes. Si te interesa ver este video, voy a dejar un enlace en la descripción de este video. Yo también lo voy a dejar en el primer comentario y también vas a encontrar una etiqueta justo de este lado. Pero espera, todavía no vayas a verlo. Espérate a ver este video completo y ya después, si te interesa, pues ya lo vas a ver. Ahí van a estar los enlaces, ahí va a estar la etiqueta. Entonces, continuando con este video. En este video les voy a compartir 9 máquinas para ganar dinero desde casa que, bueno, en esta ocasión, la diferencia es que sí necesitan ser operadas por alguien más. Es decir, ya sea que las operes tú misma, tú mismo, o que contrates a una persona para que las opere. Pero aún así, considero que son unas excelentes opciones de negocio, ya que son productos o servicios muy demandados en casi cualquier parte del mundo. Ya lo vas a ver. Entonces, sin más perámbulos, vamos a comenzar. Corre video. Número 1. Máquina de helado para conos. Se trata de unas máquinas con las que puedes elaborar hasta dos tipos de sabores de helado. Estos tipos de negocios, pues los puedes poner en tu casa, pero también son excelentes opciones si es que tienes un restaurante, una cafetería, o puedes incluso rentar un local en un centro comercial. Son por mencionar algunas de las opciones. Bueno, y déjame decirte que los helados son un producto que gustan de muchas personas en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier localidad que tú te encuentres. Siempre va a haber alguien a quien le gusten los helados. Número 2. Máquinas para hacer palomitas de maíz o también llamadas crispetas o rosetas de maíz. Se trata de unas máquinas en las cuales tú puedes elaborar esas palomitas de maíz o crispetas, rosetas de maíz. No sé cómo le llamen en tu localidad o en el país donde tú te encuentres, pero bueno, aquí en México le llamamos palomitas de maíz o palomitas a secas. Pero bueno, no sé cómo le llamen en tu localidad o en tu país. Coméntalo aquí abajo. Yendo al punto principal, este tipo de máquinas hay diferentes tipos, ya que hay del tipo caseras o del tipo, pues ya más para negocios. Ya sea que tú elijas la que a ti más te llame la atención, pueden ser una excelente opción para comenzar desde casa. Número 3. Máquinas de empanadas. Bueno, no sé si estemos hablando de lo mismo, pero bueno, aquí te dejo una imagen para que sepas de qué estoy hablando. Se trata de unos panecillos que vienen rellenos. Pueden ser de carne, de atún, de crema y bueno, hay de diferentes sabores. También no sé cómo le llamen en tu país. Coméntamelo aquí abajo, me interesa saber. Pero bueno, el punto aquí es que puedes adquirir máquinas con las que puedes elaborar este tipo de empanadas, los cuales son también unos bocadillos que gustan en cualquier parte del mundo. Número 4. Máquina de café expreso. Bueno, este tipo de máquinas, básicamente lo que hacen es café, café expreso. Bueno, y el café, pues prácticamente se consume en cualquier parte del mundo. Por si no lo sabías, es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. Entonces, yo creo que entrar al negocio de café representa una muy buena oportunidad. Entonces, adquirir una de estas máquinas puede también representar una muy buena inversión que puedes comenzar, por supuesto, desde casa. Número 5. Máquina de duplicado de llaves. En todas partes siempre va a haber la necesidad de duplicar llaves por cualquier persona. Ya sea que requieran una copia de seguridad o requieran dársela a alguna otra persona para que tenga acceso. Pueden ser llaves para la puerta de tu casa, de tu oficina, la puerta del coche, un candado, por ejemplo. Son opciones y siempre va a haber gente que necesite sacar un duplicado de llaves. Entonces, aquí tú puedes entrar adquiriendo una máquina de duplicado de llaves y empezar en el mundo, en el negocio de duplicados de llaves. Y claro, obviamente lo puedes comenzar desde tu casa. Antes de continuar con este video, me gustaría saber si es que te está gustando la información que estoy compartiendo. Si te gustó, pues te invito a darle like al video. También te invito a suscribirte a este canal. Solamente tienes que oprimir el botón que dice suscribirse, que está debajo de este video. Y opcionalmente, si así lo prefieres, activar la campanita de notificaciones. Esto es para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y bueno, pues nada, eso es todo. Continuamos con el video. Número 6. Máquina de grabado de joyas. Ok, este tipo de máquinas básicamente lo que hacen es te ayudan a hacer grabados en diferentes tipos de joyería. Por ejemplo, anillos, pulseras, dijes, etc. Entonces, mucha gente le gusta hacer ese tipo de grabados para ocasiones especiales. Ya sea para una graduación, para una boda, para unos 15 años o simplemente por dar un detalle a una persona especial. Entonces, este tipo de máquinas son excelente opción. Sobre todo si estás cerca o en tu zona hay muchas joyerías. O tal vez, aunque no la haya, pero pudiera servir. Si es que tienes una muy buena estrategia de publicidad, puede representar un muy buen negocio. Y claro, obviamente también lo puedes comenzar desde tu casa. Número 7. Máquinas de impresión plotter. ¿Qué es este tipo de máquinas? Bueno, este tipo de máquinas lo que hace es imprimir ya sea banners o planos de diferentes tamaños. Que normalmente no lo puede hacer una impresora común, una impresora casera. Entonces, este tipo de impresoras básicamente son unas impresoras gigantes. Que puedes imprimir documentos muy grandes. Y en casi cualquier material puede ser como lona o tela. Que son los principales usos que se le dan para hacer publicidad en espectaculares. Que requieran dar a conocer su negocio. O simplemente mandar un mensaje. Cualquier cosa que se les ocurra. Tú puedes adquirir este tipo de máquinas. Y también puedes representar un buen negocio. Ya que lo puedes comenzar desde tu casa. O puedes rentar una oficina o un local. Número 8. Máquinas para soldadura. ¿Ok? O máquinas para soldar. Existen diferentes tipos de máquinas. Por ejemplo, eléctrica, aire de gas, láser, estaño. Pero en esta ocasión te voy a hablar un poquito de las máquinas eléctricas. Ya que también considero que son muy buena opción para un negocio. Déjame te explico. Porque puedes utilizarla en tu casa. Y puedes elaborar diferentes objetos. Que puedan servir de utilidad para muchas personas. Con materiales sencillos. O igual puedes empezar un negocio de reparación. Que tenga que ver con... Todo lo que tenga que ver con metales. Es básicamente algunas mesas, unas sillas que puedas elaborar o reparar. Obviamente necesitas un poquito de capacitación. Investigar cómo funciona. Y bueno, que te llame la atención obviamente. Yo creo que eso es parte importante. Pero bueno, creo que es una excelente opción. Y son de esos negocios que en mi opinión que pues siempre van a estar demandados. Siempre va a haber una demanda especial por ese tipo de objetos o de necesidades. Número 9. Máquinas de serigrafía. Bueno, a diferencia de la impresión plotter. Este tipo de máquinas lo que hace es imprimir en diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, puede ser cerámica, tela, metales, madera, etc. Pero básicamente aquí lo que interesa es que puedes imprimir, por ejemplo, hacer impresiones sobre tazas, sobre platos, sobre playeras o sobre casi cualquier objeto. Entonces eso te permite poner un negocio desde tu casa para que a la gente pues le llame la atención. Tal vez hacer un grabado de su marca o de su logotipo en una taza para regalar o ya sea para alguna ocasión especial. O para un negocio. Puede ser que alguna empresa necesite hacer un grabado en objetos específicos de su marca. Entonces tú puedes entrar y ofrecer tus servicios. Y obviamente pues es un negocio que lo puedes comenzar desde tu casa. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo en este video. Esas fueron las 9 máquinas para ganar dinero desde casa. Básicamente ha sido una explicación muy simple, muy básica, muy rápida. Pero bueno, no te quiero dar muchos detalles porque bueno, ya si te interesa alguna. Pues tú te puedes investigar acerca de cómo funciona cada una. Investigar obviamente los precios. Los precios pueden variar bastante. Obviamente dependiendo de dónde los adquieras. No te voy a dar una recomendación de dónde los puedes adquirir. Yo te recomiendo que te investigues un poquito más dónde los puedes adquirir. Porque bueno, puede haber empresas que son más serias que otras. Ver las opciones de garantía, los precios, si hay servicio técnico. Todas esas cosas, todos esos pequeños detalles son muy importantes. Entonces yo te sugiero que los tomes en cuenta antes de adquirir cualquier máquina. Para poner un negocio que te pueda representar buenas ganancias. Considero que una inversión de esas es muy buena. Siempre y cuando sepas elegir y te puedas asesorar correctamente con personas que ya sepan más acerca de este negocio. Entonces mi sugerencia es primero investiga cómo funciona. Si puedes buscar personas que ya hacen este tipo de negocios. Investiga con esas personas dónde adquirieron esas máquinas. Cómo operan, cuáles son los pros y los contras. Porque obviamente siempre va a haber algunas dificultades técnicas que tal vez no estemos tomando en cuenta. Pero por eso es importante que las investigues. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo básicamente en este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y pues si les gustó no olviden que le pueden dar like a este video. Recuerden que se pueden suscribir a este canal. Es totalmente gratis. No tienen que pagar absolutamente nada. Solamente tienen que oprimir el botón que está debajo de este video que dice suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Esto es para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Y bueno amigos, yo por lo pronto me despido. Mi nombre es Alex y nos vemos en un video más. Adiós.